A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Lo que hemos puesto es un puré de espinacas. No estaba muy molida y por eso es la espinaca y por eso se ven así trocitos de hoja. Bueno, pero si queda más chulo también, ¿no? No, lo único que sabéis es que la pasta no queda bien compactada, si no está muy fina. Y es muy probable de que se nos rompa, es mejor hacer un puré puré. Bueno, cuento la receta de qué va. Sí, cuenta los ingredientes y explícame eso de los raviolones que he leído, que no sé muy bien lo que es. Bueno, un raviolón. Como un ravioli a lo bestia. Es un ravioli, pero grande. Entonces voy a estirar la pasta, que si no esto, con esto no se puede estar andando dando vueltas. ¿Ves cómo se nos ha roto aquí? Pues ahora lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es, lo que hay así, y luego le daré otra pasada y ya saldrá entera. Bueno, es un raviolón, es un raviolón grande. El cortapasta será este, este será la parte de fuera y este será la de dentro. Quiere decir, los marcaremos así, así, así y así. Y con este lo cortaremos. Eso lo veremos. Por un lado. Entonces lleva gamba, lleva espinacas y vamos a hacer. Y la salsa de raviolón será la cabeza y las que sacan las gambas junto con nata. Achacadas. Agua hirviendo. ¿Y el huevo? La espinaca. El huevo lo emplearemos para pintar la pasta, para que se nos pegue. Lo hacemos, lo pintamos con huevo. Quiere decir, ahora cuando estire esta placa de pasta, se pinta toda con huevo. Se hace el relleno, echas la otra encima y la cortas ya. Entonces, Joaco, este agua que tengo aquí caliente será en el que coceremos los raviolones. Y aquí es donde voy a empezar a saltear toda la gamba. Que esto sí que tengo que empezar a hacerlo ahora, porque si no me pillará el toro. Bueno. Aquí tenemos las cabezas de gambas y pieles y alguna gamba que he pelado para... ¿Cómo se dice esto? He pelado para tenerlas... Para tenerlas peladas. Para ponerlas adentro. Ah, vale, vale. Que se acaben de saltear. Esto lo pintamos con huevo. Y ya los tengo aquí marcados. Uno aquí, el otro, el otro, el otro y el otro. Entonces, ahora justo... Echamos la nata, porque esto lo trituraremos. Ya vale. Son las cabezas y las cáscaras, ¿verdad? Sí, y alguna gamba que... Y alguna gamba suelta. Sí, que se acaba de cocer. Entonces, aquí ponemos... Yo aquí lo he hecho con espinaca. Lo podríamos haber hecho con calabacín, con borraja, con lo que nos hubiera dado la gana, Joaco, ¿eh? Bueno, pero ya que la pasta lleva espinaca, ¿no? Pues que más propio de la espinaca. Pues eso, pero vamos, cualquiera hubiera estado bien. Echamos la gamba. Bueno, has señalado el circulito, ¿no? Claro, ese circulo es del que no me puedo pasar, ¿eh? Vale, tú ya lo has marcado un poquito para ponerlo justo en el centro. Eso es. Así, vamos poniendo gamba. Esto, como que nos pega un hervor, luego ya se puede triturar y listo. Así. Por aquí, por aquí. A ver, Joaco. Y ahora cogemos, pintamos esto con huevo, que esta es esa otra que he tirado, para láminas. Los recortes se pueden volver a amasar y se pueden volver a utilizar, ¿eh? Sí. Entonces, hacemos así y lo echamos encima. ¿Ves? Así se pone. Con este es con el que hemos marcado, Joaco. Y con este es con el que cortamos. Vale, que es mayor que el otro, ¿no? Sí, es un número mayor que el otro. Eh, no te vayas para ahí. ¿Ves? Y ahora con cariño y la ayuda de un cuchillo lo sacamos. ¿Ves? Y ya lo tenemos. Bueno. Y ya de aquí directo a la pasta fresca. Ahora entiendo lo del raviolón. Eso es. ¿Vale? Del ravioli a lo bestia. El agua hirviendo. Hecho el raviolón ahí dentro. Esto, hemos dicho que era pasta fresca. Está cocida enseguida. ¿Vale? A colar. Lo colamos aquí. Y sobre el colador, sin pasarnos, podemos ejercer un poco de fuerza. Para soltar el jugo. Esto, que se nos acabe de cocer aquí, que ya está. Vamos para aquí. Y los colocamos en el plato. Tal que así. Raviolones de gamba y verduras. Ingredientes láminas de pasta fresca, huevos, gamba, espinaca cocida, nata, aceite, sal y pimienta. Para su preparación, se saltea las gambas enteras y sin pelar. Cocemos la espinaca en agua y la escurrimos. Pelamos las gambas y les quitamos la cabeza. Trituramos con un poquito de nata, sazonamos. Y el resultado de todo esto es la salsa. Estiramos láminas de pasta fresca, la rellenamos con la cola de gamba y un poquito de espinacas. Pintamos con huevo y cocemos. Y para su presentación, pues servimos con la salsa. Vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.